Dime cuándo que, dime, vamos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Dime cuándo que, dimos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Quiere que la llame, que la busque en el Ferrari, cuando llegue a Miami, mira. Vamos a la salada, cuando pide ensalada, la pide con el bálsame, que ya está a dieta, anda con tremenda teta, dice que le gusta, flow que tiene, la hoy la cheta, siempre y cuando la penetra, rápido a lo metralleta, lento como escopeta, siempre la mantengo yo, tiene la boca llena, la tengo bien escondida, como tengo la caleta, vamos a romper macetas. Dime cuándo que, dime, vamos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Dime cuándo que, dimos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Estamos fuertes como Goku, cada vez más poderosos, grande y fuerte como un oso, fácilmente los destrozos, siempre repartiendo coso. Gen, gen, socio, esta es la huella que marco, la ruta, la puta, los narcos, los feos detrás de mi paso, pa' Chao, yo me la paso, número largo le marco, saludo a mi socio Marco, yo no tengo oficina, pero si tengo piscina, ve que eso da en la cocina, la merca pero la fina. Dime cuándo que, dime, vamos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Dime cuándo que, dimos pa' Miami, Mazarami, Panamé, si quieres Ferrari. Dime cuándo que, dimos pa' Miami, Ja, aquí, fumando en un plan. Dime, la O y la Z, los reyes de la norte, ¿Cómo? Juntos, desde Colombia hasta DR, Ja, ya no hay nadie que no frene. Dime, la O y la Z, los reyes de la norte,